Desde hoy, la alcaldía de Cunday, Torima, entrega los pagos de subsidio del transporte escolar. Mire qué buena noticia. Hoy, atención, miércoles 10, a los estudiantes beneficiarios de la institución educativa Sagna Agustín, en Tres Esquinas, Cunday. Un saludo cordial para mi gente allá en Tres Esquinas. Hoy, entonces, 10 de mayo, les entregan a partir de las 8 de la mañana a los estudiantes beneficiarios de la institución educativa Sagna Agustín, de Tres Esquinas, lo que es los pagos de subsidio del transporte. Se arista para mañana los estudiantes beneficiarios de la institución educativa Varsovia, La Florida. El viernes, le toca a la institución educativa Técnica, La Aurora. Y el sábado, los estudiantes beneficiarios de la institución educativa San Antonio, en el casco urbano. Hay que recordar que el pago se efectuó únicamente a los estudiantes que firmaron la santa de compromiso, quien le debe presentar su documento de identidad en origen.